En fin, ya veremos todas esas críticas. No es un postergarse, sino que es un realizarse. Y ahí vienen, bueno, no saben la polémica que se generó en Italia y también en Francia, porque como ustedes bien saben, se está reduciendo drásticamente en los países desarrollados la tasa de natalidad. Italia tiene 1,33, ahora ella felicita a las italianas muy bien, que tienen pocos chicos, y dicen, no hagan como Francia, que subió el nivel de natalidad, llegó a 2, parece, el año pasado. Y bueno, con ustedes quiero charlar, ¿qué les parece esta especie? ¿Y qué tiene que ver esto con la sociedad de hoy que vivimos? ¿Qué tiene que ver con el mundo del consumo? ¿Qué tiene que ver con el aislamiento, el narcisismo? ¿Qué tiene que ver con los derechos, en cambio, a que alguien elija y no que viva con una especie de consenso, que es más un mandato? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Cómo lo ligan al mundo de hoy? ¿Cómo lo ligan a la lucha de poder entre hombres y mujeres? ¿Cómo lo ligan a la libertad? ¿Sí? ¿Hijos? ¿No hijos? ¿Cuántos? ¿Por qué? Este va a ser el tema que ya después Marcela Labarca les va a dar el número para que podamos discutir de eso. Y eso lo vamos a incluir en una temática general que es, ¿a qué supuestamente aprisionamiento le tiene miedo la mujer y el hombre de hoy? ¿A qué rutina le escapa? ¿Cuál es el aburrimiento que parece como una sombra que lo ocupa? De eso quiero hablar con ustedes. ¿Dónde encuentran la imaginación y el entusiasmo? ¿Cómo temen la rutina? ¿Qué es la rutina? ¿Vivimos en la rutina? De eso vamos a hablar y de eso vamos a estar con ustedes, queridos, indispensables, para poder compartir estas dos horas en una polémica que no sea rica. Pero antes de presentar a mi equipo y luego de esta introducción que me dio el aire suficiente para poder sentarme de nuevo aquí frente a ustedes, quiero agradecerles a todos porque me han dado cantidades de llamados, así como a través de ustedes a todo ese entorno íntimo y no íntimo, conocidos y no conocidos que me acompañó tan, tan generosa y cálidamente en estas horas tan difíciles que tuve y tengo que atravesar. Ahora sí puede ir a mi equipo.